¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ya listos para ver las respuestas correspondientes al día de hoy? Te decía en la clase de ayer que vayas fijándote muy bien en los procesos para resolver una ecuación. Aquí tenemos el dibujo, por lo tanto la ecuación sería como son 7 bloques, 7PX más 1. Así se pone, 7X más 1 igual a 4X más 16. En la segunda parte, en la segunda parte como aquí te señala que ya quitamos una X y un cuadrito, el único cuadrito que había también tenemos que quitarlo de acá, por lo tanto acá ya te quedó 6X igual a 3X más 15. Sigamos. Aquí en este último dibujo, fíjate bien como en el anterior habían quedado 3X de un lado y 6X del otro. Por lo tanto, estas 3X tienen que desaparecer también y tienen que desaparecer en el otro platillo. Por lo tanto, se pone 6X menos 3X. Aquí está. 6X menos estas 3X porque son 3 de aquí y 3 de acá. Ya te queda nada más 3X, que es la ecuación que te va quedando aquí en el tercer dibujo. 3X igual a los 15 cuadritos. Los 15 cuadritos ya no disminuyeron porque del lado izquierdo ya no había cuadritos, como te decía. Entonces, ¿y entonces a cuánto equivale X? Pues equivale a 5. Aquí está un poco pálido, pero equivale a 5. ¿Por qué? Porque si en la ecuación decía 3 por X o 3 veces X es igual a 15, ¿cómo se obtuvo el valor de una X? Pues dividiendo 15, 15 entre 3. Que es lo mismo que decir, como el 3 por X está multiplicando, el 3 está multiplicando a X, ahora pasa dividiendo al 15 y nos va a dar que X tiene un valor de 5. Continuemos entonces. Vamos a resolver la primera ecuación. La primera ecuación decía 4X más 3 es igual a 2X más 5. Entonces recuerda, como en el segundo miembro hay 2X, pues también tenemos que quitar 2X del primero. Por lo tanto, de una vez lo ponemos 4X menos 2X, así quedaría señalado. Igual a, ¿qué me quedó en la otra parte? Si ya me llevé las 2X, ¿qué me quedó? 5. Y por lo tanto, este 3 que estaba en el primer platillo, pues está sobrando. Como acá me quedaron 5, pues tengo que desaparecer estos 3 de aquí y 3 de acá. Por lo tanto, lo señalo como 5 menos 3. Y de esa manera, en el primer miembro me quedan 2X igual a 2. Y como 2 veces X es igual a 2, quiere decir que una X tiene un valor de 1. Vamos con la siguiente ecuación. En la siguiente ecuación decía 3X más 1 es igual a X más 5. Entonces aquí ya es más fácil decir, bueno, pues esta X que está en el segundo miembro, la paso para acá, como tiene signo más, pasa con signo menos. Y me quedaría 3X menos 1X. Y del segundo miembro me quedó el 5, me quedó más 5 y me voy a llevar este 1, pero con signo menos. Por lo tanto, del lado izquierdo me quedan 2X y del lado derecho me queda 4. Para que finalmente X tenga un valor de 2, porque resultó de dividir 4 sobre 2. Última ecuación. X más 10 es igual a 5X más 2. Por lo tanto, ya sabemos que me tengo que traer las más 5X con signo menos. Y me van a quedar, de este lado, me van a quedar menos 4X. Y del lado derecho tenía 2 y me llevé el 10 con menos, me va a quedar a menos 8. Por lo tanto, X va a tener un valor de 2. A ver aquí, nada más que el cursor no me, no lo veo, no lo veo bien. Pero acá es la última ecuación. X tiene un valor de 2. ¿Por qué de 2? Porque si dividimos menos 8 entre menos 4, nos va a dar un signo positivo. Y así nos va a quedar la última ecuación. Si tienes alguna duda, pues vuelve a ver este video. O vean los dos videos, porque me he dado cuenta que muchos de ustedes no ven ninguno de los dos. Y luego me mandan unas evidencias totalmente incorrectas. ¿De acuerdo? Y así pues no se las puedo, no les puedo dar ningún valor. Nos vemos el día de mañana con la tercera actividad que cada vez va a estar más difícil. Hasta luego.